Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Baka, a Mr. Music, a Kajba, a Lionel, a Jampool y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal 93 Hola, 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 ya está, ya se me la dio la cara A ver, eh, voy a... El combo de muro y ataque X está muy OP ¿A dónde va, a dónde va el hí... Eh, 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 eh ¿A dónde va eso? Eh, voy a jugar... Soy jungla yo, eh ¿Sabes? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sabes, ni hablo ni nada porque mi cara está la guiada No, 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 ni me tomo la molestia de hablar, ¿sabes? Porque sé que está desincronizado Desincronización, madre, Dios, no sé hablar ya Tampoco hablo por eso Porque no se hablar ahora Vale 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 Corre pero 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 No dejes que te pegue amigo Ya me voy mal esta partida Te lo juro bro Arriba están Se están toditos Vamos Sebastián No metieron 5 puntos Bueno bueno Sebastián Que bueno si es que no metieron 5 puntos Ah ustedes les metieron Si 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 Y 5 puntos también Ah ah como Voy 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 rotando para arriba Voy rotando para arriba Estoy acá solo Estoy acá solo pero madre mía Willy Voy 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 Ay no estoy solo Es que nos están haciendo puntos Si estoy solito Es que están aquí arriba los 3 Vale 1 muerto 1 muerto 1 muerto Vamos 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 a meter puntos Vamos a meter Peguen 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 Como jabato Este muere este muere Vale Me voy voy no tengo vida No tengo vida me fui Si 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 está bien Necesito algo para Vale Sigo farmeando Sigo farmeando Pero voy a estar Pero voy a estar por aquí Voy a estar por aquí cerca Necesito farmear Estoy en Tengo 5 de Vale Amago El amago es buenísimo Con 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 Pero muy bueno Madre dios Vaya 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 Con el paso lady Eh Tengo mucho daño ya eh Soy muy fuerte No te mueras Belgar Casi se muere Belgar por las abejitas asquerosas Bajo 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 Bueno digamos que también me espera ese transcurso Transcurso Bajo 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 Anarara Lara 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 Venga Tranquilo que controlada Más tranquilo que controlada Más tranquilo que controlada Estoy esperando la lista de musica otaku Si si ya la voy a poner Ya la voy a poner Estoy esperando que no me explote la pc de primeras eh No usa las habilidades Literalmente Si si a veces no las usa A veces no las usa Estas dándole con teclas tu Ajá Si si a veces como que se buguea Me paso a mi eso hace un rato Voy voy Y yo que ya me estaba acostumbrando Ah ya quitaron una base aqui Mierda Si si ya la quitaron Estan todos arriba Estan todos arriba Estan todos abajo No todos pero algunos si Me hago el pavo este eh El roton El roton El roton Si 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 Alta tu el otro Uff Uff Vale sin problema No no pero amigo Amigo WTF No Vale Vale Pero es una mierda jugar con las frases Con las Con las teclas Que no que no que es muy bueno eh Vale Vale Melgar Melgar tira Tira un puntito Melgar por favor Estoy diciendo que es la primera partida Asi que no me tengo que estresar Vale Vamos bien vamos bien Vamos bastante bien la verdad Quieres que te diga eh Lala 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 Oh el sindereis de jungla Cuidado eh Necesito mis puntitos Necesito Estoy en nivel 8 Necesito mi nivel 10 Que los agarre dice XD Que los agarre Sigue así Pero por Sebas no puedo XD Jaja Bien 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 No se me Buena 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 Ya bien 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 No 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 pero no no Pero no no radio no está el zinder es ahi No está el Pikachu ¿Cás el Pikachu arriba amigo? Madre de Dios el daño que tengo bro Es Es brutal el daño Voy a morir O no O si O si 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 morir Se que morir Se que morir Se que morir Vale, pero el daño está bastante guapo El daño sí está bastante guapo De hecho, esto tengo que subirlo todo, bro Y acá tengo que bajar el volumen Ahí está, ahí está Sigamos, sigamos, sigamos Arriba están haciendo 41 FPS XD A ver, acá abajo está todo bien Acá arriba está todo controlado No viene ninguno, pero están abajo todos Vamos a alcanzar a mi interés Voy para abajo, voy para abajo, voy para abajo También tenemos que derribar acá arriba bases Amigo, pero haz la maldita Eso No te tilté, no te tilté, bro No, no, es que no hacía el poder Vale, me mataron, pero Uff, qué pena ¿Cuántos puntos? 42 puntos, eso duele bastantísimo, bro ¿Metieron? Sí, sí, 42 puntos Eso duele y mucho Eso duele y muchísimo, bro Mira, listo Sus 16 puntos Qué bueno, ¿eh? Vete ahí, vete ahí ya, Lucario Sí, 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 me estoy alejando Me estoy alejando Ahí, mucha Ese refuerzo Madre Tenemos que hacernos el El Zapdos, sí o sí Ya, ya, sí, sí A ver, no estamos mal Pero el Zapdos sería muchísimo mejor No Sigue así No, qué juego, no me diga Vas ganando Me quito El Charizard me quito la vida Mira, Charizard estaba full vida Literalmente le faltaba un cuarto de vida Yo estaba muy bajo de vida Y me quita la vida a mí, bro Y me mataron por eso Y va a morir el Charizard ahora Perfecto, y el Charizard va a morir Sí, 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 me quito la vida, bro No, no, no Ok, ahora no estamos bien Ahora sí no estamos del todo bien Vale, vale, vale Ahora sí no estamos del todo bien Madre de Dios Madre de Dios ¡Lo que me acabo de hacer ahora mismo! Pero, 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 Aaron Bueno, bueno Ahora necesita ayuda Ahora necesita ayuda el de acá arriba Me acabo de hacer a los tres, bro Vale, voy, voy, voy Voy a formar como desgraciado No, no, saco, 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 saco Saco, saco, saco Saco, saco, saco Saco, salen, 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 sacos Cuidado, cuidado Voy a sacos, voy a sacos Escondémonos como el otro, ves Como ratas asquerosas Aquí, aquí, aquí Sí, sí, aquí, aquí Yo me escondo del lado acá Ah, pero es acá Es que soy, 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 soy Soy su normal ¿A dónde me voy yo? Igual ese día le hicimos perfecto No, no se va a esconder Melgar, escondete No Bueno, ya fue Melgar, no, Melgar, vete Melgar, escondete Ven a esconderte, ven a esconderte, Melgar Melgar Si no atacamos es porque no queremos que ataques Melgar Y le pego al Corvish para que nos pegue a nosotros GG 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 Uh, no, no, vale, vale Amago, amago Y me lo robo Me lo robé, me lo robé, me lo robé No, no No, amigo No F, F, F No, amigo, estuvo muy bueno Bueno, a cubrir, a cubrir, a cubrir No, 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 con que se acerquen y ya ponen ya 100 puntos Dan Melgar, xd No, 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 tranquilo No, 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 mira, mira Con que se acerquen un mes Se acaba de encerrar solito el No, son 50 puntos ahí, mira, toma Quedan, quedan 2 segundos, 1 segundo No, no, no se las, no se las ¿Cómo que? No se hicieron ningún punto Si, se lo hicieron al último, no me lo puedo creer, amigo Ya, ya, ya Fue al último segundo, no me lo puedo creer ¿Qué hace el saco? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver Es la primera partida No hay que enojarse Está bien, está bien, no pasa nada No pasa nada Sí, sí, sí Pero creo que no entendió nuestro mensaje, ¿sabes? Sí, creo que Melgar no entendió nuestro mensaje Algo me hace creer que no Uy, amigo, me quito los lentes y no veo nada A la casa Venga A casa, platita A casa, platita A casa, platita Vale Aparezco, aparezco, aparezco ¿Dónde está? Vamos, empate, vamos, empate Vamos, empate, vamos, empate Creo O sea, hemos hecho más daño nosotros, pero entonces Si meten, si meten, si meten, si meten puntos abajo Hay que cubrir aquí, hay que cubrir acá arriba, hay que cubrir acá arriba Si meten puntos acá arriba, GG, eh Ok, ok No, 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 no meten puntos, no meten puntos Creo que vamos bien No sé, puede que ganemos, puede que no, espérate, eh Sí, 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 sí Sí, sí, bien, bien, bien Uf, 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 uf Estuvo muy apretada también Estuvo muy apretada también El Melgar, 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 hijo mío ¿Cómo nos hiciste sudar en un momento, Melgar? Melgar, ¿cómo nos hiciste sudar en un momento, bro? Melgar, ¿cómo nos hiciste sudar en un momento, bro?